Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. En el corazón humano no hay espacio para dos dioses, no hay espacio para dos poderes. En el corazón humano solo cabe una presencia. O tu corazón lo llena Dios, o tú te dejas influenciar por Satanás. Perdóname mi amigo y mi hermano, pero no hay otra vía, no hay otro camino. O tu vida la llena Dios, o las cosas de este mundo y el diablo ocuparán el vacío de tu corazón. Hay un mandamiento en la ley de Dios que dice, no tendrás dioses ajenos. Y en el capítulo de hoy, Génesis versículo 2, en el capítulo 35, La palabra de Dios dice así. Aquel día Dios se le volvió a aparecer a Jacob y le dijo, quitada. No le dijo, mira Jacob, si tú quieres, qué sé yo, cuando tú tengas tiempo, mira, tú sabes, despréndete de los dioses ajenos. No, 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 no. El mandato de Dios con el enemigo siempre es orden, radical, contundente. Quiten los dioses ajenos que hay en ustedes. Y este mensaje pasó de Jacob a su familia cuando le dice en el versículo 2 lo que ya Dios le había dicho. Y Jacob, como vocero, le dice a su familia el mensaje de Dios contundente y directo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dios, querido amigo, no quiere nada, absolutamente nada, con la sucieza, con el desorden, con el pecado. Pero más que la sucieza literal, me estoy refiriendo a la suciedad carnal y también a la suciedad en cuanto al pecado. Adorar a otros dioses fuera de Dios es una verdadera suciedad del alma. Toda persona que adora a otros dioses y que tiene más que a Dios del cielo y de la tierra, cosas en la tierra a la cual adora, está sucia por dentro, por más limpio que te sientas. Si tienes algo en tu vida que lo quieres y que lo amas más que a Dios, estás sucio porque estás teniendo dioses ajenos entre tu vida. El mensaje es claro. Quita los dioses ajenos. Quita cualquier cosa. Un dios ajeno es todo aquello que quiera ocupar en tu vida la adoración, devoción y el culto que sólo pertenecen a Dios, tu Creador. Nada en este mundo puede ocupar el lugar en tu vida que sólo le corresponde a Dios. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.